Si yo te bajara el sol quemadota que te daba Si yo te bajara el sol quemadota que te daba Ay compadre, tú nada más te sabes, puras avas compadre Sabes lo que me aprendí compadre Ay, está buena esta Está bueno ¿Qué es eso compadre? Acá estoy, acá compadre, fóqueme aquí, aquí compadre Estoy mirándolo, estoy mirándolo Ay compadre, compadre, compadre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó compadre? Ya no tome compadre ¿Por qué dice que no tome? Porque ya le está haciendo daño compadre ¿Cómo que me está haciendo daño? Mire ya se ve todo borroso compadre Ah no, ya nada más este, ya ahí, hasta ahí Ya no, ya a los demás me los chupo yo A mí sí me hace bien No, ya no, ya no, ya no, ya no y no A mí sí me hace bien